Buenas tardes, bienvenidos todos al Consejo Argentino con las Relaciones Internacionales. Señora Embajadora Mabel Gómez Oliver, Embajadora de los Estados Unidos Mexicanos en Argentina. Señor Encargado de Negocios Fiki Octanio, Encargado de Negocios de la Embajada de la República de Indonesia en Argentina. Señor Embajador Kim Molín, Embajador de la República de Corea en Argentina. Embajadora Neral Barlas, Embajadora de la República de Turquía en Argentina. Embajador Noel Donald Campbell, Embajador de Australia en Argentina. Es un honor para el CARI ser sede de este seminario realizado con el objetivo de abordar la actualidad y perspectivas de la Asociación de Países que Conforman Mixta, así como el rol de la Argentina con los Estados miembros de dicho agrupamiento. Agradezco especialmente a todos ustedes su presencia en el día de hoy, a los cinco representantes particularmente de los países que conforman Mixta, que nos honran con su participación, y a los tres expertos del CARI, que esconderán posteriormente sus trabajos originales en la materia. Quiero comenzar resaltando que Mixta es una iniciativa muy valiosa dentro del sistema internacional. La conformación de esta Asociación Informal de Estados en el 2013 ha evidenciado que es posible generar un diálogo sustantivo que promueva la cooperación entre actores con notables diferencias entre sí. Estas no sólo residen en la dispara ubicación geográfica de los países que la conforman, sino también en su muy diferente historia, en su diversa cultura y en su composición étnica y religiosa. Es por ello mismo que uno de los lemas de Mixta es el de fuerza a través de la diversidad. México, Indonesia, Corea, Turquía y Australia conjuntamente poseen una población de 500 millones de habitantes y sus economías representan aproximadamente un 8% del Producto Bruto Global del Planeta. Asimismo, si bien se los suele categorizar usualmente como países medios, dichos estados son actores con influencia significativa en sus respectivos espacios regionales y presentan economías abiertas de tamaño relativamente similar con un importante potencial de crecimiento. Es notable destacar que a diferencia de otros agrupamientos similares, tales como los BRICS, que buscan promover un cambio en las normas e instituciones internacionales, los países que conforman Mixta han establecido una asociación que busca construir consensos dentro del sistema internacional. En este sentido, podemos resaltar una confluencia significativa con la posición internacional de Argentina, que se encuentra actualmente en busca de arribar a posiciones compartidas en el marco de la presidencia del G20. Tanto nuestro país como los cinco estados que conforman Mixta coinciden en la necesidad de sostener un orden internacional basado en reglas, apoyan las instituciones multilaterales y la gobernanza internacional, sostienen la necesidad de reducir las tensiones comerciales que amenazan el crecimiento global y promueven activamente la necesidad de luchar contra el cambio climático y fortalecer la cooperación para el desarrollo. Es vital e imprescindible que los desafíos mutuos presentes en la agenda global se han abordado siempre a nivel multilateral. Por ello, aplaudo la celebración de este seminario por promover el debate en el asunto. Por último, quiero finalizar agradeciendo especialmente a la Embajada de la República de Corea por su contribución para la realización del seminario, tanto como los oradores y oyentes que nos acompañan. Y me felicito particularmente por la oportunidad en que se hace. Esta reunión previa a la del G20 me parece que es una indicación fuerte de política internacional, sobre todo para un país como Argentina, que debe reflejarse en estos países justamente con las características que tiene Mixta en orden de fortalecer su posición en la política internacional. Por eso, por el ejemplo que ustedes dan con este diario y por la presencia, muchísimas gracias.